Vaya llevo mucho tiempo buscando el video de Fredbear bailando y todavía no encuentro nada, espera un momento, que tal si reviso mi canal hace mucho que no lo... Quisiera agradecerles por suscribirse a este canal, también por todo su apoyo, espero que esta pequeña comunidad siga creciendo bien, pues primero les deseo feliz navidad y feliz año, les digo por adelantado porque tal vez no suba videos. Y bueno me despido pero antes les dejo este fernanzlo navideño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!